¡Montiel al arco! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Somos todos Montiel! ¡En esa ilusión de potrero! ¡Somos campeones del mundo! En Argentina sabemos lo que es el trabajo en equipo, el esfuerzo colectivo, pero sabemos lo mucho que podemos lograr cuando somos parte de algo más grande que no mismo. El mundo conoció de lo que somos capaces de hacer en el fútbol, pero ahora es tiempo de demostrarlo en otro campo de juego. ¡Registrarse como donante de medula! ¡Y donar sangre voluntariamente nos convierte en campeones en la vida! ¡Vos te podés convertir en ese gol de último minuto que nos da la esperanza de seguir adelante! ¡El fútbol! ¡Cada pasa cuenta! ¡En la vida! ¡Cada donación cuenta! ¡Y esto no lo podemos lograr solos! ¡Necesitamos que esta hinchada sea tan apasionada por salvar vidas! ¡Como lo es con el fútbol! ¡Imaginemos un país donde no solo somos conocidos por nuestros goles y jugadas, sino también por nuestra generosidad y compromiso con quienes lo necesitan! ¡Seamos campeones! ¡Adentro y fuera de la cancha! ¡Para esta Copa América pongamos huevos extendiendo los brazos! ¡Conoce más en bit.ly barra info donar médula!